Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí con El Delphrine. Estamos en este punto de gracia, que es la tumba subterránea. Nos vamos a dirigir aquí, banda. Esta es una de las tantas que vamos a hacer. En este caso estamos en la península y ahora una península de los lamentos. Y vamos a ir a derrotar este terrául menor. Y vamos a ir allá. Tenemos ya esto colocado porque fuimos en el video anterior en la torre de retorno. Vamos a dirigirnos. Me voy a ir equipado. Ok. No me voy a ir a jugar a lo loco. No sé qué ponerme ahora. Si yo arma esta, espadón del señor de juramento. O esta espada bastarda. Cualquiera de las dos creo que es la pisada. No las hemos probado. Vamos a ponernos esta. Y con este sí me voy a ir, banda. Con los... Vamos a llevarnos esta balibélula. Este... Vestimenta de paje. Abrigo de aristócrata. Ok. Y estos... Brasarete de guardián, banda. Estos objetos los vamos a obtener. De... De... Ahorita donde vamos a ir. A ver cómo se ve. Cómo se ve chido. Se ve chido. Me gusta. Vale. Ok. ¿Y qué llevamos? Llevamos dos frascos de esto. De esto. Kukrins. Y pues creo que nada más, banda. Creo que no tenemos nada más que llevar. Vámonos para allá. Me voy a dejar caer por acá. Ahora, yo creo que puedo llevarme un escudo un poquito mejor. A ver si nos da chance. Si es este. El clásico de toda la vida. Lo que tiene mejores defensas. Tenemos que ir acá. Sé que podemos subir por acá. Ahorita nos vamos a regresar. Pueden subir por ahí, banda. O pueden también venirse por acá. De ese punto de gracia. O desde este, nada más se descienden y llegan acá. En este caso, ahorita lo vamos a hacer aquí. Esta es una que está cercana. Uy, unos pajaritos tienen que salir. Bueno, unos murciélagos. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Sale. Aquí sale banda. Me llaman como que a todos los que están acá. Son bastantitos. Ese casco que tengo, banda. Tiene una marca como las de... Me recuerdan a las de Naruto. De la aldea de la hoja. Lo que hace ese... Este casco, digamos. Lo que les proporciona es mayor ataque. Que gastes menos PC cuando utilices magias, hechicerías, encantamientos. Este... Pero les ocasiona mayor daño. Pero bueno. Ya estamos acá, banda. Vamos a investigar aquí ahorita la zona. Vamos a ver qué pasa acá. Oye, hay un cantor. Oye, hay un cantor. Oye. Los dos. Hay un cantor por ahí. Escucho un cantor. No hay un cantor. Dejen. Dejen nada más. Acabamos con estos canijos. Ok. Mariposa ardiente. Vamos a limpiar la zona primero. Les digo que yo escuché un cantor, banda. No sé por aquí. No sé por dónde lo escuché. Pero dejen. Voy a ese punto alto. Posiblemente haya algo interesante. Piedra. Bien. Bien. Misiones de algo increíble. Misiones de algo increíble. Uy. Ok. Que era de santuario. Nada más, banda. Cuando caminé por acá es cuando escuché a ese cantor, banda. Por acá. Por acá. Donde están estos como. Ah, ya está. Si es de esas gargolas cantoras. Puta. Estos son poderosos, eh. Digamos que son los enemigos élite de los. De los vampiros. Y si. Si realmente es un enemigo élite, eh. No digamos. Es un enemigo élite. No digamos. Es un enemigo élite. Escucha bien. Un cabrón. Esos cantos, eh. Hasta dan miedo, wey. Vamos. Vamos. Así. No hay problema. No hay problema. Vamos a poner con patatas esto. Vale. Vamos por ese cabrón. Uy. Ven pinche. Vampiresco. Vaga. Es muy ágil ese cabrón. ¿Dónde se pone veneno? Ahí está. Casi nos envenena. Pongo. No veo nada acá. Muerte más adelante. Bien. Ahora sí vamos por este. Jefe. Veneno si me lo. Me lo puso. Me lo puso. De una sentadita. De una sentadita. De una sentadita. Oye. En esas bajadas. Vamos a bajar yo creo próximo video. Banda ahí. Le vamos a dar va a ver. Sale. Vamos a enterrarlo menor. Vale. Acá vamos con una. Estos son. Estos son los guardianes. Los que nos dieron el set. Estamos llevando. Bueno. Las piernas y los brazos. Todavía no me han dado el pecho. A ver si ahorita lo sueltan los cabrones. Allá está el enemigo. Todavía no vamos a enfrentarnos a él. Vamos a rodear la zona. A ver qué hay. Me está gustando esta espada. Es como medio espadón. Pero no es un espadón. Ni tampoco una espadita. Pero lo agarra como. Los movimientos son como espadón. Entonces está raro. Podemos invocar a esta gente. Que nos ayude. Avatar de terra árbol. No mames. Lo active sin querer. Puta madre. Aguántate, aguántate. No quiero pelear todavía contigo. Estaba explorando la zona. Vale. 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 Vamos a enfrentarnos. Vamos a enfrentarnos. Ya estuvo. Con esta. Vale. Yo creo que voy a intentar con arco. Voy a intentar con. Con fuego. y le vamos a dar ahorita ahí está de este lado el cabrón me tenían que salir esos hijos de su madre, ese güey, quién sabe dónde apareció el pinche no quiero que me salgan esos cabrones eso, y entonces destroza todo, destroza todo chido, es la estrategia atenta no baja tan mal es un mano a mano si te chinga o sea, bajarte cuerpo a cuerpo vamos a probar con el fuego invocó dos madres de esas no puedo creer son débiles al fuego debilísimos volvió a invocar dos veces esa cosa vale, dos treinta y uno si bien le bajamos un chingo banda no sé si vaya a haber una segunda fase con el químite es sin problema ah, qué estúpido vale, vale, vale vámonos se acabó ah, ahí lo tiene enemigo vencido dice lágrima burbujeante opalescente lágrima de cristal carmesí explosivo o sea, ahí lo tiene banda no sé si hay algún objeto por aquí me parece que no pero si limpien la zona porque sus aliados son rápidos son rápidos los cabrones entonces nos pueden bajar del caballo o algo entonces limpien bien la zona y con el caballito con torrente y ahí quedó no, no hay nada pensé que aquí en el árbol todavía había una entrada no se va a matar ese terrarbol bueno y ahora más por último banda hay que ver estas cosas que nos dieron las lágrimas aquí está lágrima de cristal carmesí restar a la mitad de total de los puntos de vida en una mezcla de cataplasma una lágrima de cristal que forma lentamente a lo largo de los años en el sitio donde cae la bendición del terrarbol se puede mezclar en el frasco de cataplasma asombrosa dice el brebaje resultante restablece la mitad de tus puntos de vida máximos bien y esta es lágrima de cristal carmesí explosivo una lágrima de cristal que se formó lentamente a lo largo de bueno ya se puede mezclar en un frasco de cataplasma asombroso el brebaje resultante restablece gradualmente estos puntos de vida esta cristal verde de derrame se puede mezclar el brebaje resultante aumenta temporalmente el vigor máximo lágrima de cristal nudo de fe se puede mezclar en un frasco de cataplasma el brebaje resultante potencia tu fe temporalmente esta el brebaje resultante aumenta temporalmente el poder de los ataques cargados y esta el brebaje resultante recupera automáticamente estos puntos de vida justo antes de la muerte sin embargo este efecto ocurre solo una vez eso está chido esta está buena esta creo que podemos hacer y no moriremos no sé pero tienen banda si aguantamos un poquito más los hechizos bueno no se nos agota tanto los puntos de combate por así decirlo ya no vimos esta mira la postura wow pues bueno nos estamos viendo nos vemos en el próximo video y ya matamos a otro jefe bien bye a otro jefe